Un importante hallazgo llevó a cabo la Dirección Seccional de Aduanas de Cali y la Policía Fiscal y Aduanera en la capital del Valle. Tras ejecutar controles a una bodega de transporte de mercancías internacionales, quedó al descubierto un millonario cargamento que ingresó ilegalmente al país. En la ciudad de Cali, la Policía Fiscal y Aduanera evitó el comercio ilícito de medicamentos antirretrovirales esenciales para el tratamiento de pacientes con VIH. Estos medicamentos no acreditaban su legal ingreso al territorio nacional, tampoco contaban con el registro INVIMA. En la diligencia de aprehensión se hallaron 86.940 tabletas de antirretroviral Daranavir y 30.000 cápsulas de Atazanavir, utilizadas para el tratamiento de pacientes con VIH. El país de origen desde donde fue enviado este medicamento a Colombia es la India y antes de llegar al territorio nacional hizo tránsito en Panamá. El medicamento aprendido tiene un costo comercial de 3.359 millones de pesos en el mercado. Durante la pandemia, la Polfa ha reforzado los controles aduaneros para evitar el contrabando de medicamentos que pueden poner en riesgo la salud de las personas.